Nadie te regala más que Disney de Mattel. Recorta los puntos y los códigos de barras que vienen en todos los divertidos juguetes Disney y Winnie Pooh de Mattel. Pégalos en la planilla y mándalos junto con el ticket de compra a esta dirección, para que recibas bonitos regalos. Y eso no es todo. Cuando juntes 30 puntos, participas en el sorteo de uno de los viajes para cuatro personas a Disneyland. Solo con la magia de Disney de Mattel, siempre ganas. ¡Gracias!